La pareja presenció Do You Remember Show con los mejores temas desde los años 70 hasta la actualidad. Hace unas semanas, Buffet TV te dio a conocer en exclusiva que Juan Manuel Bernal se encontraba dando una oportunidad en el amor con su gran amigo, el también actor Miguel René Moreno. Juan Manuel está feliz y disfrutando su nueva relación. Y ahora, en sus redes sociales, cada uno de ellos se dejaron ver felices compartiendo que se encontraban disfrutando el gran espectáculo musical Do You Remember Show. Este espectáculo recorre lo mejor de la música de los años 70, años 80, años 90 hasta la actualidad y hay un gran desfile de color, baile, acrobacia aérea, cantantes en vivo y música y efectos especiales. En este show interactúan más de 22 artistas en escena, entre músicos, cantantes, bailarines y acróbatas, talentos de los cuales la pareja disfrutó en una gran noche. La encargada de este show es su talentosa productora Lily Valiente, quien cuenta con una reconocida trayectoria y experiencia en grandes espectáculos. Do You Remember Show se presenta todos los sábados a partir de las 9.30 de la noche en Dejabú Night Hall en Centenario 100. 59, Colonia del de Carmen Coyoacán.